Me quedé sin nada, de tanto por decirte, tan solo soy uno más que junto a todo resiste, abandonado de toda tu miración, estoy vencido, estoy desecho. Nos vamos hasta la edad de estadio Raúl Salbusi, donde fue local también San Miguel y ese hombre. Julián Barrios, el arquero, iba a ser fundamental en el andamiaje del equipo dirigido por Luis Lencina y por Fernando Kenfer para sostener en el primer tiempo el cero, cuando Sarmiento era un poco más, pero iba a terminar ganando San Miguel, que alineó a Julián Barrios, Alan Iberra, Laureano Fredes, Valentín Casaggi, Pedro Ledesma en la última línea, Leandro Rivas, Facundo Cetera y Joaquín López, Tomás Carvajal, Lin Giardi y Traboni. Mientras, llegaba esta muy buena jugada de Cetera, lo ve solo a Rivas por el medio del área y define muy bien a los 20 del segundo tiempo. Leandro Rivas ponía el 1 a 0, fue 2 a 1, empató Sarmiento y lo ganó sobre la hora. Quedó tercero con 11 puntos a 3 del líder. Nos metemos ahora en el compacto del encuentro de séptima división, partido que tuvo al Marrón nuevamente como protagonista, el equipo dirigido por el Gallego Precedo, que fue superado en gran parte del partido por Sarmiento de Roque Pérez, que se iba a poner en ventaja con este mano a mano, esta jugada que llegaba al 1 a 0, que iba a ser definitivo. Azaro, Peralta, Goni, Díaz, David, Francione, González, Fernández, Ocampo, Reynoso y Goni. El equipo de San Miguel, que sigue sin hacer pie, sigue sin levantar cabeza del todo, en este caso se encuentra anteúltimo en la tabla de posiciones con 4 unidades. Y vamos ahora a ver lo que pasó con los más chiquitos, lo que pasó con la octava división de San Miguel, que finalmente iba a conseguir una buena victoria en condición de local. Aquí vemos uno de los goles del Marrón, bien gritado, muy bien festejado, y el equipo de David Murgo, que alineó a Renzo Barreto, Francisco Taberna, Bernardo Urquevie, Juan Marcheta, Francisco David, Augusto Sertori, Salvador Taberna, Joaquín Salagoiti y Bautista Storti. A los dos minutos el gol de Joaquín Salagoiti, que veíamos, faltando cinco minutos se le iba a empatar Sarmiento y cuando parecía que todo moría uno a uno, Agustín López le iba a dar la victoria definitiva al Marrón, que está tercero con 12 puntos a 4 del líder, pero con un partido menos. Y vamos a hablar de softball, porque en Montería, en Colombia, se está jugando el Campeonato Sudamericano de Mayores, masculino, y allí está como invitado la selección argentina sub-20 con Leonel Dardanelli. Entre sus filas están jugando este torneo como invitados, porque en pocos días va a comenzar el Mundial de Canadá. El primer partido lo disputaron ante Perú y los chicos ganaron 11 a 0. El domingo la selección juvenil se enfrentó con República Dominicana, número 10 del ranking mundial, y terminaron perdiendo ajustadamente por 1 a 0. En el segundo partido de ese domingo se recuperaron y le ganaron ajustadamente a Panamá por 6 a 4. Ayer lunes se enfrentaron las dos selecciones argentinas, la victoria fue para la mayor por 7 a 0, y luego el equipo argentino le ganó a Colombia 5 a 0. Pero con este resultado el equipo juvenil se mete de lleno en la pelea por clasificar a los play-offs. Nos metemos ahora en la séptima fecha de la zona A. Lindo remate al travesaño para hablar del primer partido entre argentino B y deportivo Marcos Paz. Un argentino que llegaba, llegaba, llegaba y no podía concretar. Iba a ser empate final en 1. Por el lado deportivo Marcos Paz, Francisco Cordeiro iba a ser el autor del gol. Para argentino B, el goleador Juan Dono, David Cairo. Uno de los hombres que está bien acostumbrado a marcar en el estadio de la Liga Herense de Fútbol. Gol que vemos a continuación. Linda definición del Pitu entrando por el medio del área. Deportivo Marcos Paz se quedó con 4 puntos en el fondo de la tabla, solo por encima de Italiana. Y argentino B llegó a 5 puntos y está solo un escalón por encima. Linda fue superior, pero no lo pudo ganar el argentino. Recaite Ángel e hijos, productores y asesores de seguros. En General Las Heras, Avenida Villamayor, 495-476-2477. En Marcos Paz, Sarmiento, 2306-477-6497. Cancha de Fútbol 5, Athletic Esporment Club. Amplio Buffet, salón para eventos. Festeja tu cumpleaños. Solicita turnos al 022-2715-410814. Facebook, Esporment Fútbol 5. Ferretería MC, de Martín Capelari. Sanitario, pintura, productos de temporada, ferretería en general. Atendemos todas las tarjetas de crédito y débito. San Martín 325, Ferretería MC. Vía Comercial Las Heras, de Alejandro Viana. Además, aberturas de segunda mano. Te esperamos en San Martín 42. Teléfono 476-3237. Almacén Lo de Marta. Variedad en vinos y cervezas. Abierto todo el día. Visítanos en El Sondo 357. Taller Mecánico Fernández Hermanos. Alineación y balanceo. Mecánica en general. Venta de repuestos. K6-1073. Teléfono 476-1649. FM San Gabriel, 90.1. La Radio de Las Heras, de Fabio González. Intendente Busi 549. Teléfono 476-3731. Desde marzo, escuelas deportivas en el Club Social. Fútbol infantil, gimnasia artística, fútbol femenino. Pasa y anotate. Lozano 1342. Teléfono 476-3424. General Las Heras. Turnos al 11-55-17-57-38. Confitería y panadería. Lo de Pepe. Bombones y Sánchez. Avenida Villamayor 870. Teléfono 476-3874. Y nos mudamos ahora hasta el Estadio del Albi. Y les decíamos, los dos equipos de Las Heras habían jugado como local en infantiles. Algo que nos complica bastante el trabajo. Pero bueno, no es la primera vez. Ya se dio el fin de semana anterior. Y hacemos lo posible por estar en los dos lados. Muchas veces es difícil porque también hay ligarense. También hay hockey. Pero bueno, el intento se hace. Nos metemos en el partido de sexta. Que ganó 3-0 la categoría de Fran Pájaro. Que viene realmente muy bien. Dos de Pablo Montenegro y uno de Giovanni López. Categoría que alineó a Tiago Lescano. Juan Alcaraz, Valentín Gali, Tomás Pájaro y Eliane Filippi. Leandro Mancilla, Kevin Romano, Nahuel Chamorro. Pablo Montenegro, Leandro López y Giovanni López en la delantera. Con estos tres puntos. Marcha segunda en la zona B. Con 15 puntos. Uno detrás de Independiente de Monte. Que es el líder. Y un punto arriba del tercero. Pero además, con un partido menos. Muy bien ubicada la categoría de Fran Pájaro. Entonces, pensando en la clasificación. Y vamos a ver el partidazo de la jornada. Fue 3-3 en la séptima categoría. Dos de Luca Pelazzini. La figura que tiene el equipo del Pampa Sosa. Y otro de Benjamín Navarro. Tiago Mena fue el arquero. Kevin Pájaro. Nicolás Lemus. Luciano Talión. Benjamín Barcia. Kevin Osterriet. Facundo Zangarrearte. Mateo Perfumo. Benjamín Navarro. Iñaki Romero. Y Luca Pelazzini. Mientras vemos precisamente uno de los buenos goles. De quien llevaba la camiseta número 10 del Club Las Heras. De Luca Pelazzini. Que tenemos una nota que ya vamos a escuchar seguramente. en próximos programas. Pero Independiente. Que había empezado ganando. Lo dio vuelta a Las Heras. Se puso 3-1. Faltando 10 minutos. Descontó. Independiente 3-2. Y en la última con un penal mal cobrado. Consiguió el empate final. Vemos ahora las acciones de la octava división. Dirigida por Lucas Madariaga. Que iba a igualar 0-0. Resultado que por cuestiones obvias. Se da bastante. En la divisional más chiquita. De la liga lo vence de fútbol. Valentín Agüero fue el arquero. Valentín Juárez. Iván Soler. Los defensores. Nereo Díaz. Valentín Brites. Y Dilan Echicahuala. Junto a Joel Casas. En el medio campo. Acompañando a Tomás Guzmán. Y como delantero. Jonas Oniate. El único punta. En un medio. Que llega mucho. Del Club Las Heras. En el banco de suplentes. Francisco Cabrera. Luca Manselli. Gonzalo Lastra. Y Juan Manuel Largui. Las Heras. Se ubica en la sexta colocación. Con 7 puntos detrás de Efic. Que tiene 9. El líder es San Miguel de Monte. Y vamos a hablar del hockey. Y por qué volvió a generar las Heras. San Miguel fue local. Nuevamente después de mucho tiempo. Recordamos que el Marrón está jugando a la liga de césped sintético. Y que con los equipos que tienen precisamente cancha con alfombra. Tiene que jugar sí o sí en ese tipo de superficie. Por eso cuando es local también viaja. Bueno Atlético de Roque Pérez es otro de los conjuntos que no tiene cancha. Césped sintético. Por eso cuando le toca enfrentarlo pueden jugar en su estadio de césped natural. Y eso pasó este sábado. En séptima fue empate 0 a 0. Pasa Riegui fue la arquera. Valentina Dualde. Josefina Dualde. Martina Rañó y Josefina Piaggio en la defensa. Maitén Escandiar. Inegeli. Francisca Alonso en el medio campo. Martina Moreiras. Paulina Mena. Y Ara Conforti en la delantera. Sofía Larragaim fue suplente en el equipo dirigido por Mercedes Opici. Pasamos a hablar de la sexta categoría de las chocolatadas. Y en este caso fue empate pero 1 a 1. Una jornada muy pareja en general ante Atlético de Roque Pérez. Maínque Caram fue la goleadora del conjunto herense que alineó a Sabrina Pájaro en el arco. Serena Rossi. Sofía Gómez. Dolores Leiva. Y Pasa Riegui en la última línea. Martina Pacheco. Valentina Pacheco. Y Anastasia Pereyó. La línea de volantes. Milagros Pacheco. Ana Laura Corzon. Y Maínque Caram en la mitad del campo de juego. Martina Campodónico. Sofía Barreto. Martina Moreiras. Y Paulina Mena. Además Inegeli, Valentina Dualde y Francisca Alonso. Estuvieron también en el banco de relevos. Entonces como les contábamos de la sexta división. Que empató ante Atlético de Roque Pérez por 1 a 1. Y vamos a ver a continuación a uno de los punteros que traía el certamen. Hablamos de San Martín. Que se medía ante el Instituto Superior. Que llegaba 3 puntos por detrás. Precisamente Belverde de la Rivadavia. Con las intenciones de ganarle. Y alcanzarlo en la tabla de posiciones. Bueno, finalmente esto no ocurrió. Porque Gonzalo Andrade por duplicado. En un partido que tuvo de todo. Expulsiones de los dos lados. En un encuentro que tuvo también informados. Una vez que terminó el partido. Sobre todo para San Martín. Que le va a costar caro. Pensando sobre todo en lo que se viene. Igualmente, como les decíamos. El verde terminó quedándose con la victoria. Y de esta manera. Quedaba momentáneamente al menos. Líder solo con 13 puntos. Instituto se quedó con 7 más atrás. Y nuestras cámaras se fueron el domingo al mediodía. Hasta Plomer. Porque allí se realizó una nueva jornada de Rural Bike. Organizado en este caso por Full Race. La competencia conocida como la Travesía Copa Optitech. Se llevó a cabo, como les decíamos. Por los caminos rurales de Plomer. Una modificación. Y fueron hacia el lado de Enrique Finn. Partiendo desde el centro de Plomer. Fueron dos recorridos. Uno competitivo de 56 kilómetros. Y otro participativo o promocional de 28. En la promocional. Udo Serense. Julián Sermatén y Martín Verón. Julián estuvo en la categoría Varones B. Terminando quinto con un tiempo de 58 minutos. 58 segundos. Y Martín fue séptimo en la categoría. Promocionales Varones B2. Con un tiempo de 58 minutos. El ganador de la general fue Fabricio Montenegro. En la clase Master. A uno con un tiempo de 1 hora y 31 minutos. Nos metemos ahora en el encuentro de cuarta división. El equipo de Gonzalo Andrade y Pablo Aguirre. Que salió con Rodríguez, Landaburu, Hichazo, Achaval, Aristimuño, Mujica, Ledesma, Deitos, Hortali y Geli. Junto a Regui. En el primer tiempo se iba a ir expulsado. Juan Ledesma en el segundo tiempo. Iba a ver la roja. Tonchi a Chaval. Faltando 5 minutos. Un padre de Sarmiento. Ingresó al campo de juego. Quiso agredir al árbitro del partido. Decimos quiso porque no llegó a hacerlo. Pero igualmente el árbitro del encuentro tomó la determinación de suspenderlo cuando el encuentro iba 1 a 1. Sarmiento lo ganaba desde el primer tiempo. Lo empató Tommy Geli. De muy buen campeonato. De buen presente el centro delantero del Marrón. Pero no se terminó. Habrá que ver qué es lo que pasa. Qué decide la liga con este partido. Y nos metemos para ver el encuentro de la categoría que cerraba esta jornada. Fresca, por cierto, en el Raúl Saluzzi. La categoría que es líder de San Miguel. Único. Y ya le sacó 4 de ventaja al segundo. Hablamos de la quinta. De Diego Garnica que salió con Machuca en el arco. Federico Romero. Pablo Salguero. Sebastián Garnica. Y Benjamín Velasco. Pablo Nardini. Valentín Salas. Lautaro Villagra. Agustín Ferrero. Kevin Zapata. Y Juan Precedo. Iba a ganar 1 a 0. En un partido que no fue muy bueno. Pero que al Marrón le alcanzó para conseguir estos 3 puntos vitales. Como les decíamos. El centro que llegaba desde la derecha. Y el que anticipaba en el primer palo. Con algo de colaboración del arquero. Era Lautaro Villagra. Después del centro de Agustín Ferrero. El arquero que llega a cachetearla. No la puede sacar. Era el gol en el primer tiempo. Así terminó el encuentro. Y el Marrón se impuso por la mínima. Lavadero Spacars. De Lorena Barrio Nuevo. Chasis. Motor. Carrocería. Teflón. Tapizados. 7 de diciembre. 180. Celular. 0222715610992. ID. 868. Asterisco. 1270. Castraciones y vacunaciones gratuitas. Protenencia. Programa Nacional de Tenencia Responsable. Sanidad de Perros y Sanidad de Perros y Gatos. Castraciones. Lunes, jueves y viernes de 14 a 17. Vacunaciones. Antirrábicas y antiparasitarias. Martes y miércoles de 14 a 17. Informes y turnos. Lunes a viernes de 9 a 14. En Avenida Alfonsín y Puigarí. Cancha de Fútbol 5. Athletic Sporment Club. Amplio Buffet. Salón para eventos. Festeja tu cumpleaños. Solicita turnos al 0222715410814. Facebook. Sporment Fútbol 5. Vidrería Comercial Las Heras. De Alejandro Viana. Además, aberturas de segunda mano. Te esperamos en San Martín 42. Teléfono 476-3237. Almacén Lo de Marta. Variedad en vinos y cervezas. Abierto todo el día. Visítanos en El Sondo 357. Taller Mecánico Fernández Hermanos. Alineación y balanceo. Mecánica en general. Venta de repuestos. Casei 1073. Teléfono 476-1. 649. FM San Gabriel. 90.1. La Radio de Las Heras. De Fabio González. Intendente Busi 549. Teléfono 476-3731. Ferretería MC de Martín Capelari. Sanitario, pintura, productos de temporada. Ferretería en general. Atendemos todas las tarjetas de crédito y débito. San Martín 325. Ferretería MC. Desde marzo, escuelas deportivas en el club social. Fútbol infantil, gimnasia artística, fútbol femenino. Pasa y anotate. Lozano 1342. Teléfono 476-3424. General Las Heras. Turnos al 1155-1757-38. Confitería y panadería. Lo de Pepe. Bombones y Sándwich. Avenida Villamayor 870. Teléfono 476-3874. Y mientras vemos algunas imágenes de archivo, les contamos que... Finalmente, el Club Las Heras fue de los pocos que jugó en el fútbol mayor. Solo dos partidos se jugaron porque, aprovechando que era el aniversario de la localidad de Lobos y no había servicio policial, se jugaron partidos pendientes. En este caso, de la cuarta fecha, entre Las Heras, que fue visitante de Independiente de Monte. En primera, ganó 1-0 con gol del Piojo Mirandona. El equipo herencia alineó a Nico Francioni, Gabriel Magallanes, el turco Salomón y Mateo Hichazo. Argani Aras, Gali, Mendivil y el Ustondo en el medio. Monzón, Emiliano Girola y Mori Cairo. El equipo de Las Heras, que a los 30 minutos tuvo un penal en contra. Y Nicolás Francioni, que había sido el infractor, terminó atajándolo. Pero desde allí, luego, iba a ser el gol Mirandona, que había entrado a los 20 minutos por la lesión de Nahuel Gali. En reserva, el gol de Maxi Ramos le sirvió al Albi para igualar 1-1. Y la que no pudo fue la segunda división, que venía muy bien, pero terminó perdiendo 2-1. Bueno, arrancó 1-0 abajo, lo empató Hernán Díaz con un golazo de tiro libre, pero en el descuento lo terminó ganando. Independiente de Monte con un gol de cabeza. Y nos metemos ahora en el partido de la cuarta categoría. Cuarta categoría que jugó con esa camiseta, verde y naranja. ¿Por qué? Porque Independiente de Monte, de Lobos, perdón, tiene camiseta azul también. Por lo tanto, hubo que salir a buscar y conseguir esta camiseta goleada. Partidazo de la cuarta, 7-0, con goles de Adrián Duré. En realidad, Joven hizo el 1-0 de penal, Duré puso el 2-0 antes del descanso. Que había errado un penal ya, Adrián Duré, de muy buen campeonato. En el segundo tiempo, nuevamente Joven, otra vez Duré. Fernández de penal, Navarro de cabeza y nuevamente Duré para poner el 7-0. El dato del partido es que hubo tres penales, todos muy claros. Los tres se los convirtieron a Fernández, que estuvo imparable en la jornada del sábado. De las Heras quedó tercero con 12 puntos a 3 del líder, que también es de Monte, pero en este caso Independiente, quien lleva la cima de la tabla de posiciones. Y vamos a cerrar este informe de lo que ocurrió en el estadio de la calle 9 de Julio, en una jornada, por momentos, gélida, muy pero muy fría, nublada, con viento, con algo de tormenta, afortunadamente sin lluvia. Los dos equipos llegaban ante últimos con tres puntos cada uno, y bueno, eso se vio también en el marcador, porque finalizaron igualando 0 por 0. De esta manera, quedan las Heras en la séptima colocación con cuatro puntos, aunque con un partido menos que el líder, pero igualmente está un poco lejos. De los puestos altos de la tabla de posiciones, no tan lejos de los puestos de clasificación, pero es cierto, cada vez faltan menos partidos, y las posibilidades se van extinguiendo, se van achicando. Y volvemos a hablar del hockey para ver lo que ocurrió con la intermedia y también con la primera. En este compacto intermedia que terminó cayendo 1 a 0, como les decíamos, una jornada de mínimas diferencias entre San Miguel y Atlético de Roque Pérez. La intermedia alineó a Erika Brizuela en el arco, línea de fondo con cuatro defensoras, Verónica Boya, Sofía Pacheco, Andrea Peola y Lucía Gómez. Natalia Crossi, Analia Recaite y Anastasia Perello fueron las volantes, en tanto que Lucía Cotardo, Rocío Lastra y Sofía Piaggio fueron las delanteras. En el banco de relevos estuvieron Maínke Karam, Ana Corzoni, Laura Castiglioni y Martina Pacheco, junto a Serena Rossi, fueron quienes ingresaron con el partido ya comenzado. Y nos metemos en el plato fuerte, en el plato de primera división, ya sin Luciano Canelli como entrenador, Mercedes Opici fue la directora técnica, 2 a 0 fue la derrota para San Miguel, con dos goles convertidos en el primer tiempo. Después San Miguel emparejó las acciones, pero no pudo realmente llegar a descontar, no pudo empatar el encuentro. Mariana Iberra fue la arquera, Andrea Martínez, Rocío Vázquez, Lucía Gómez y Andrea Peola. En la última línea, Mercedes Magallanes, Sol Giavino y Analia Recaite en la línea de volantes, Leonela Gómez, Pilar Aon y Sofía Piaggio en la delantera. Como suplentes estuvieron Dolores Leiva, Valentina Pacheco, Gisela Salas, Débora Peraita y Milagros Pacheco. Volvió el hockey en una jornada muy, pero muy fresca en el polideportivo Pedro Zamora, pero que tuvo la buena noticia de volver a disfrutar de este lindo deporte en nuestra ciudad. Nos vamos hasta Luque en Paraguay porque allí el lunes por la noche se realizó el sorteo de la Copa Sudamericana, transmisión de Fox Sports, todas las miradas puestas en lo que iba a suceder con Deportes Temuco. Avanzamos a la siguiente línea. Y a ver quiénes van quedando aquí. San Lorenzo, la Argentina. San Lorenzo, equipo de Argentina. Recordemos el cruce con Atlético Mineiro en la primera fase. Fue uno de los cruces que más expectativas generaba. Se daban hermosos partidos. El primer campeón de la Colme Bolsa Sudamericana. Así es. A ver, acá tenemos, pará, 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 tenemos a Temuco, Independiente, Santa Fe. ¿Y quién más queda? Cerro. Cerro de Uruguay. A ver. Con San Lorenzo irá. A ver. Deportes Temuco, de Chile. Deportes Temuco, equipo chileno. Es su temporada debut a nivel internacional. Viene a eliminar a estudiantes de Mérida. Glorioso Deportes Temuco del Sur chileno. Así es. Y mientras veíamos el partido de San Martín, les decíamos que momentáneamente quedaba como líder. ¿Por qué? Porque Pabellón, que estaba antes de esta fecha líder con San Martín, jugaba después. Llegaba esta jugada. Por la izquierda, el centro, la pelota que daba en el defensor de Social y terminaba siendo el 1 a 0. Se lo dieron a Franco del Piero, al gol, al defensor de Pabellón. Pero finalmente fue en contra. El 2 a 0 lo iba a poner Juan Barandariain. Juan Manuel Iturburu, el autor del gol de Social. De esta manera, como decíamos, Pabellón sigue siendo puntero junto a San Martín con 13. Social quedó con 4 más abajo. Este sábado se juega una nueva fecha de la Zona B. Genforante Argentino abre en la fecha. Viva Plomer contra Villars. Y Atlético jugará con la estrella. Nos vamos. Esto ha sido todo. Gracias por la compañía, como siempre. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana. ¡Gracias!